El ayuntamiento que dirige Arnulfo Viola Román hizo entrega de un camión especializado en rescate a el Honorable Cuerpo de Bomberos de Río Verde. Es un equipo que realmente se requiere, se necesita y que le vamos a seguir invirtiendo. Vamos a comprar más equipo para los bomberos, vamos a comprar equipo para protección civil, vamos a comprar ese equipo que tanto se requiere. El alcalde mencionó que la inversión aproximada de esta unidad exportada de Estados Unidos osciló entre los 900 mil pesos. Aproximadamente creo que fue de 800 o 900 mil pesos, no me sé la cifra exacta porque estábamos viendo el pago de los impuestos de lo de la importación. En el acto oficial las autoridades municipales reconocieron el respaldo del gobierno a esta corporación que brinda servicio no solo al municipio, sino a toda la región media y a estados vecinos que así lo requieren. Para todos los violentes y no solamente para los violentes porque no andan por ahí, en otros municipios también apoyando a mucha gente, ¿verdad? Así es, en otros estados, entonces para cuando se requiere y cuando la necesidad lo haya, vamos a estar ahí con él. Entonces es un gobierno que está pensando siempre en prevenir. Esto ante accidentes que lamentablemente ocurren y ahora con este vehículo equipado podrán salvar más vidas. Trae interruptores de pastillas y de muchas cosas en el equipo que pueden traer ya, trasladar a las personas de los bomberos dentro, llevan sus equipos de gas, del oxígeno, tienen comunicación de la cabina trasera a la cabina interior, trae muchos adelantos tecnológicos que bueno, pues las unidades de aquí, de Río Verde, no lo tienen. El Edil recalcó que su administración seguirá apoyando a los bomberos, quienes no solo atienden reportes en este municipio, sino que también acuden a otros lugares. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.